... Para pronunciar las palabras de clausura de este XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el General de Ejército, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz. ¡Aplausos! Compañeras y compañeros, me corresponde hacer las conclusiones de este importante Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el cual ciertamente no se limita a estos tres días de trabajo de los delegados en la capital, sino un proceso que se inició hace más de 15 meses con el debate sindical a lo largo y ancho del país e incluyó la amplia y democrática discusión del anteproyecto del Código de Trabajo aprobado en la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre. Igualmente, el Congreso Obrero, en los colectivos laborales, en las instancias de municipio y provincia, llevó a cabo un profundo análisis del documento base en casi 66.000 asambleas de afiliados, con una participación de más de 2.850.000 trabajadores enfocados en el perfeccionamiento de la labor de las organizaciones sindicales. En el marco de los trabajos previos al Congreso, conmemoramos el pasado 28 de enero, el 75 aniversario de la fundación de la CTC, que nació como la primera organización unitaria de los trabajadores cubanos en las difíciles condiciones de la República Burguesa y Neocolonial y tuvo que enfrentar durante años la represión y el asesinato de varios de sus líderes más revolucionarios, la mayoría comunistas. Entre ellos, el aguerrido dirigente sindical azucarero y militante comunista Jesús Menéndez, fundador, junto a lo inolvidable Lázaro Peña, de esta organización. Las presentes y futuras generaciones de dirigentes sindicales deben nutrirse del valioso legado que encierra la vidiobra del capitán de la clase obrera, merecido apelativo que Lázaro Peña supo ganarse entre los trabajadores cubanos, forjador y ferviente defensor de la unidad de las fuerzas revolucionarias antes de la revolución y tras el triunfo, quien acogiendo como propia la línea de Fidel, se consagró en la organización y brillante conducción del histórico 13 congreso de la CTC en 1973. A diferencia de congresos anteriores que se concentraban en el análisis y discusión de temas específicos y generaban propuestas de modificaciones puntuales a la legislación existente en el ámbito laboral, este 20 congreso tuvo la ventaja de contar con los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución aprobados en el sexto congreso del partido, así como los objetivos de trabajo acordados en su primera conferencia nacional. La etapa preparatoria del Congreso puso de manifiesto el apoyo mayoritario de la clase obrera al rumbo trazado para la actualización de nuestro modelo económico al tiempo que se expresaron con claridad las insatisfacciones por la lentitud con que se aplican en la base determinadas decisiones aprobadas por el gobierno en ocasiones sin haberse creado las condiciones apropiadas y brindado la argumentación e información oportunas ni ejercido el debido control sobre su implementación. A pesar de lo sensible y compleja que resulta la cuestión del sistema salarial vigente en la economía estatal no puedo dejar de abordarla aunque otras veces me he referido a este tema. Coincido plenamente con ustedes en que el actual sistema salarial no se corresponde con el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. O lo que es lo mismo no garantiza que el trabajador reciba según su aporte a la sociedad. También es cierto que el salario no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia lo que genera desmotivación y apatía hacia el trabajo influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal calificado hacia actividades mejor remuneradas con independencia del nivel profesional requerido asimismo desestimula la promoción de los más capaces y abnegados hacia cargos superiores a consecuencia del dañino fenómeno de la pirámide invertida que se traduce en que generalmente a mayor responsabilidad menor ingreso personal. Al propio tiempo hemos adolecido de un enfoque integral en la aplicación de la política salarial y de estimulación lo que condujo a la aprobación puntual a lo largo de muchos años de disímiles sistemas de bonificación extrasalarial en sectores y actividades que no en todos los casos están vinculados con el resultado del trabajo y al incremento de su productividad. Tampoco podemos olvidarnos de casi un millón setecientos mil ciudadanos que dedicaron decenas de años al trabajo y hoy disfrutan del derecho a su merecida jubilación cuyas pensiones son reducidas e insuficientes para enfrentar el costo de la canasta de bienes y servicios. Al contratar esta cruda realidad en cuya solución integral no hemos dejado de trabajar intensamente no podemos sembrar en nuestra población falsas expectativas a corto plazo ser irresponsable y con efectos contraproducentes disponer en un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal ya que lo único que causaría es una espiral inflacionaria en los precios de no estar debidamente respaldado por un incremento suficiente de la oferta de bienes y servicios. Hacer eso parecería fácil se aplica en muchos lugares del mundo incluso en la rica Europa en la actualidad en algunos de sus países en crisis en la fórmula neoliberal que se ha aplicado en varias regiones del mundo para preservar y multiplicar la fortuna de los más ricos y condenar a la marginalidad a millones de habitantes del planeta. Aunque lo he expresado en otras ocasiones no es ocioso y mucho menos ante el Congreso obrero reiterar que en la Cuba revolucionaria nadie quedará desemparado y no habrá espacio para las denominadas terapias de choque contra el pueblo. Ninguno de los cambios que realizaremos podrá jamás atentar contra las conquistas sociales fruto de la revolución. Si el salario medio crece más rápido que la producción de bienes y servicios los efectos para la economía y el pueblo serían fatales. Ello equivaldría a comernos el futuro aumentar irracionalmente la deuda externa y en definitiva engendrar inestabilidad en la sociedad cubana a causa de una inflación galopante que destruiría la capacidad adquisitiva del salario y las pensiones. Tengamos presente el principio esencial de que para distribuir riqueza primero hay que crearla y para hacerlo tenemos que elevar sostenidamente la eficacia y la productividad. En la misma medida en que avancemos en este propósito se irán conformando las condiciones para mejores salarios y pensiones. Precisamente ese fin van encaminadas las decisiones ya adoptadas por el gobierno y otras muchas en estudio para suprimir gradualmente las diversas trabas que subsisten en la gestión del sistema empresarial sobre las cuales ustedes recibieron una amplia información. Al hablar de salario dejo aparte los servicios médicos que si se le aumentarán los salarios. por cuanto el ingreso fundamental del país en estos momentos obedece al trabajo de miles de médicos prestando servicios en el exterior. de salario de salario desplegar un sistema salarial flexible y consecuente con el ya mencionado principio de distribución en el socialismo. En medio de estas circunstancias y en cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso del partido se ha propiciado el crecimiento de formas de gestión no estatal en nuestra economía y cuyos trabajadores reciben ingresos significativamente superiores a los del sector estatal ya sea presupuestado o empresarial. esta realidad que a nadie sorprendió no puede conducirnos a generar estigmas contra los trabajadores por cuenta propia y cooperativista quienes en su mayoría se han afiliado al movimiento sindical se adhieren a lo establecido y cumplen con sus obligaciones tributarias. Ahora bien no ignoramos que este factor objetivo añade presión a las aspiraciones de los trabajadores estatales contenidas durante años de ver incrementados sus ingresos lo antes posible. Nunca debemos olvidar que el sistema económico que prevalecerá en la Cuba socialista independiente y soberana continuará basándose en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y que la empresa estatal es y será la forma principal de la economía nacional de cuyos resultados dependerá la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible por tanto el proceso de actualización del modelo económico y social va dirigido a crear las condiciones que permitan el incremento sostenido y sustentable del ingreso de los trabajadores estatales y a la vez preservar las conquistas sociales de la revolución en esta circunstancia crece el papel del movimiento sindical cubano y las importantes visiones que le corresponden por una parte organizar integrar y movilizar a los trabajadores en interés de la formación de valores laborales patrióticos y morales y por la otra representarlos y defender sus derechos ante la administración en un clima de exigencia mutua para alcanzar este objetivo la labor sindical debe despojarse de formalismo y de la vieja mentalidad surgida a lo largo de años de paternalismo igualitarismo gratuidades excesivas y subsidios indebidos sabemos que hay magníficos compañeros que todavía sienten nostalgia por tiempos pasados cuando en los duros momentos del inicio del periodo especial nos vimos obligados a implementar soluciones emergentes no obstante es preciso superar viejos hábitos y la barrera psicológica asociada a ellos para comprender que jamás retrocederemos a aquella función del sindicato como distribuidor de estímulos de diversos tipos las CTC y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial que es ejercer su actividad en interés de la implementación exitosa de los lineamientos y desarrollar un trabajo político ideológico diferenciado y abarcador en defensa de la unidad de los cubanos teniendo en cuenta que su labor se complejiza en condiciones de un creciente sector no estatal en la economía donde no son aplicables los métodos y estilos tradicionalmente utilizados en el sector estatal lo que por demás también deberán perfeccionarse en este sentido debemos tener en cuenta la imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país propósito en el que avanzamos con la creación de la zona especial de desarrollo de Mariel y en la elaboración de un proyecto de ley sobre la inversión extranjera que someteremos a la asamblea nacional el próximo mes de marzo la labor sindical en las empresas mixtas o de capital extranjero lógicamente se diferenciará no en su esencia pero sí en la forma de la que hemos practicado hasta hoy y para ello hay que prepararse desde ahora en particular se hace necesario potenciar el vínculo permanente de los cuadros sindicales con las organizaciones de base su participación en las asambleas de afiliados y la atención a los jóvenes que se inician en la vida laboral para lo cual deberá asegurarse la preparación previa y al conocimiento de la situación concreta de cada lugar en interés de influir en la labor político ideológica y productiva con los trabajadores también es imprescindible asegurar la permanente capacitación y superación de los cuadros sindicales en cuanto al contenido y alcance de las políticas y medidas que se van aprobando en el marco del proceso de implementación de los lineamientos dominar la nueva legislación de modo que cuenten con la información requerida para esclarecer dudas supervisar su cumplimiento alertar oportunamente sobre cualquier desviación y sumar a los colectivos laborales a su materialización práctica esta dirección de trabajo cobra mayor relevancia cuando observamos el alto grado de renovación en la dirección de los ejecutivos sindicales en la base casi al 44% mientras que se renovó el 35% de los secretarios generales de secciones y burós sindicales y el 17% de ellos son jóvenes menores de 30 años igualmente desde el anterior congreso se ha producido una significativa renovación en los cargos principales de la CTC y los diferentes sindicatos hoy nos acompaña el anterior secretario general compañero salvador valdés mesa que en virtud de su relevante labor fue promovido a vicepresidente del consejo de estado y en su condición de miembro del buro político del partido se ha mantenido muy al tanto del desarrollo de este evento creo justo reconocer a sí mismo la activa labor desplegada en los últimos ocho meses al frente de la comisión organizadora por el compañero Ulises Gilarte de nacimiento a quienes ustedes eligieron hoy como nuevo secretario general de la CTC antes de finalizar el discurso como ustedes ven no es tan bueno como el de Ulises que duró dos minutos es el mejor pero les decía que antes de finalizar debo referirme a los acontecimientos que tienen lugar en la hermana república bolivariana de Venezuela hemos condenado enérgicamente los incidentes violentos desatados por grupos fascistas que han ocasionado muertes decenas de heridos ataques a instituciones públicas y destrucción sabemos por experiencia propia quienes están detrás financian y apoyan esas brutales acciones para derrocar al gobierno constitucional venezolano estos hechos confirman que dondequiera que haya un gobierno que no convenga a los intereses de los círculos del poder en Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos se convierte en blanco de las campañas subversivas ahora usan nuevos métodos de desgaste más sutiles y enmascarados sin renunciar a la violencia para quebrar la paz y el orden interno e impedir a los gobiernos concentrarse en la lucha por el desarrollo económico y social si no logran derribarlos no pocas analogías pueden encontrarse en los manuales de guerra no convencional aplicados en varios países de nuestra región latinoamericana y caribeña como hoy sucede en Venezuela y con matices similares se ha evidenciado en otros continentes con anterioridad en Libia y actualmente en Siria y Ucrania quien tenga dudas al respecto lo invito a ojear la circular de entrenamiento 1801 de la fuerza de operaciones especiales norteamericanas publicada en noviembre del 2010 bajo el título la guerra no convencional ahora mismo en Ucrania están ocurriendo acontecimientos alarmantes en el día de hoy la intervención de potencias occidentales debe cesar para permitir al pueblo ucraniano ejercer de forma legítima su derecho a la autodeterminación no debe ignorarse que estos hechos pueden tener consecuencias muy graves para la paz y seguridad internacionales hemos expresado y ratificado hoy aquí nuestro pleno apoyo a la revolución bolivariana y chavista y al compañero Nicolás Maduro quien 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 con inteligencia y firmeza ha manejado esta compleja crisis albergamos la convicción de que el pueblo venezolano sabrá defender sus irreversibles conquistas el legado del presidente Hugo Chávez y el gobierno que eligió libre y soberanamente como expresa nuestra declaración del pasado día 12 de febrero compañeras y compañeros considero que hemos efectuado un magnífico congreso obrero que sienta pautas para el futuro del movimiento sindical cubano ya que las cuestiones analizadas tocan muy de cerca el papel de la CTC y sus sindicatos en el proceso ideológico político y económico de la revolución por tal motivo en nombre del partido comunista y del gobierno revolucionario felicitamos a nuestra combativa clase obrera y a todas y todos los que han participado directamente en este 20 congresos en este sentido creo apropiado recordar un fragmento del discurso de Fidel al clausurar el histórico 13 congreso hace algo más de 40 años cuando expresó cito no se impone un punto de vista se discute con los trabajadores no se adoptan medidas por decreto no importa con injustas o cuán acertadas puedan ser las decisiones fundamentales que afectan a la vida de nuestro pueblo tienen que ser discutidas con el pueblo y esencialmente con los trabajadores fin de la cita así como nos enseñó Fidel lo continuaremos haciendo ¡Viva la clase obrera cubana! ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva la clase! 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 ¡Gracias! Gracias.